¿Qué es la inconformidad y el reclamo? Pues la universidad podía hacer cosas maravillosas con ese 9.3, porque eran solamente los recintos principales, Mayagüez, Ciencias Médicas, Río Piedras, nosotros todavía no habían descollado, pero ahora hay que repartir el bizcocho entre 11, entonces si tú comparas el prestigio que tenía la Universidad de Puerto Rico en los años 60 internacionalmente con el prestigio que tiene ahora, pues obviamente se nota una diferencia grande y la diferencia está básicamente en que no tenemos los recursos para reclutar profesores, para mantener las bibliotecas al punto, para movilizar eventos que mantengan ese prestigio de la Universidad de Puerto Rico. Pues bueno, tenemos que repartir el bizcocho, ya digo. Pero esa fue una opción histórica que se hizo. Se insistía muchísimo que era lamentable que una gran cantidad de estudiantes no pudieran asistir a la Universidad de Puerto Rico. Entonces se fundan los recintos en las distintas partes de la isla para atender ese reclamo, para que haya esa oportunidad. Y se da entonces esa oportunidad. Pero claro, al hacerlo, debilitas los recursos que están disponibles para los recintos de Río Piedras y Mayagüez, sobre todo. Y claro, pues entonces ya no pueden hacer las cosas como las hacían antes. No por falta de voluntad, sino simplemente porque no están los recursos ahí. No por falta de voluntad, sino simplemente porque no están los recursos ahí.